Ha quedado atrás el Tucumán de los altos índices de desocupación e inmortalidad infantil, de los hospitales que no daban abastos y las escuelas ranchos. El Tucumán con su aparato productivo paralizado y agobiado por sus deudas. Por el contrario, el Tucumán que tenemos ante nosotros hoy es una provincia en crecimiento y pleno de despliegues de sus potencialidades productivas. Se ha vuelto ya parte del paisaje cotidiano de la provincia, los nuevos hospitales y los cientos de centros de salud y escuelas edificadas, así como los miles de viviendas creadas para dar cobijo a las familias que la necesitaban. De igual modo, forman parte del paisaje actual de Tucumán las modernas autopistas y los numerosos caminos creados a lo que suman miles de calles pavimentadas e iluminadas. También se ha hecho habitual que los sueldos de los empleados se paguen puntualmente, sin atraso, como corresponde, y que los alumnos en las escuelas asistan a clases sin interrupciones todos los días del año establecido. Todo lo conseguido hasta el presente ha sido fruto de la acción de un Estado comprometido con garantizar la salud, la educación, la seguridad y el trabajo de los tucumanos. No quiero dejar pasar por alto, cuando me tocó asumir la gobernación en el año 2003, una persona que para mí fue un amigo, Néstor Kiner, que recorría la provincia de Tucumán y veía tanta pobreza, me dijo, José, no aflojé que yo te voy a ayudar a que Tucumán salga adelante. Y la verdad que quiero hacer un reconocimiento, gracias a Néstor y a Cristina, por la ayuda que nos dieron estos nueve años, que sin su ayuda hubiera sido imposible que Tucumán esté como está hoy. Dentro de las políticas sociales y económicas del Estado Provincial, la obra pública es un pilar estratégico ya que ella permite dinamizar la economía, generar empleo y a la vez mejorar las condiciones de vida de la población. Todas las obras que se hicieron en materia vial, urbanización, salud, educación y vivienda, fueron un factor decisivo para lograr la reactivación de nuestra economía a partir de 2003 y también para enfrentar la crisis internacional del año 2008-2009. Tucumán ha vivido una verdadera transformación económica en estos últimos años. Hoy Tucumán, como vengo diciendo, no es solo azúcar, además es citrus, soja, arándano, frutilla, agroindustria, construcción, también es pyme, turismo y además bioetanol. Gracias. 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 Gracias.